Andrea Legarreta prepara tiradera para Eric Rubin, foto de Sata Rumores. La conductora ha estado bajo los reflectores en los últimos días, debido a sus recientes polémicas con la periodista Annette Kuburu y por su separación con Eric Rubin, por lo que su más reciente fotografía podría ser una indirecta para uno de ellos dos. Mediante su cuenta de Instagram, Andrea compartió una fotografía que ha generado gran atención. En la imagen, se la observa en un estudio de grabación con un micrófono frente a ella y unos auriculares en la cabeza. La publicación viene acompañada de la siguiente leyenda. ¡Ay, qué emoción! No puedo contarles nada aún, pero esto es un apapacho al alma. Estoy rayada y agradecida por tantas bendiciones. Esperen noticias. Aunque Andrea no proporcionó más detalles, los usuarios empezaron a especular que se trata de una indirecta dirigida a su expareja, e incluso a Annette Kuburu, con quien ha tenido desencuentros en el pasado, ¿será posible? Aunque Andrea no reveló mucha información, también se comenzó a especular que todo se trataba de un nuevo proyecto laboral y que podría ser un programa de radio o un doblaje para una película animada. Posteriormente, Andrea compartió otra publicación que avivó aún más las especulaciones. En esta imagen, se la observa sentada en unas sillas, con rollos de cinta de fondo, sugiriendo fuertemente su participación en un proyecto cinematográfico. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.